¿Qué tal mi gente? Bueno, pues parece ser que Rocío Flores no pudo aguantar las lágrimas en el recuerdo de su abuela, Rocío Jurado, y es que en otras ocasiones ha sido David Flores el que, bueno, se le ha escapado la lágrima, y en esta ocasión ha sido el propio David Flores el que ha consolado a su hermana Rocío, que en ese momento, pues bueno, ya sabéis, son recuerdos, el olor a amar que hay en Chipiona, volver con tu gente, estar ese día, hay momentos divertidos porque fue un reencuentro, me imagino que luego comieron y tal, pero también hubo ese momento de recuerdo que estás allí, ya sea en la iglesia o ya sea delante de lo que es el mausoleo, pues evidentemente, además un mausoleo que decían que está muy muy bien preparado y que vamos más o menos a visitar, ¿no? A ver, bueno, vamos a ver qué dice la otra TV, y es que Rocío Flores rompe en llanto en el mausoleo de Rocío Jurado, y es consolada por David Flores, ¿vale? Los hijos de Antonio David y Rocío Carrasco se consuelan mutuamente en el Día Internacional en homenaje a Rocío Jurado. El día de ayer la familia Moedano se reunió para recordar a la gran cantante Rocío Jurado, el clan asistió a la misa en el santuario de Nuestra Señora de Regla, y luego visitaron el mausoleo de Rocío Jurado y esperaron de pie frente a la estatua y las flores blancas que habían enviado Rocío Carrasco para el homenaje del ayuntamiento que se había realizado el día jueves por el aniversario del fallecimiento de Jurado. Primero se pronunciaron, hombre, para que veáis los detalles, ¿no? Rocío Carrasco manda flores, pero no acude a su aniversario, no vaya a ser que se vaya a cruzar con la familia mediática. Para ella no es tan importante acudir, acudir al aniversario de su madre, y bueno, mando flores, mando flores. Entonces yo creo que en esta vida no se puede ser así, es decir, es mi madre y yo quiero ir el día que hay que ir, y yo voy a la misa que hay que ir, y no que se pega, que las últimas veces que ha venido Chipiona ha sido ni para firmar el contrato, que fue a Madrid, Luis Mariano, Luis Mario a Parcero, fue a Madrid a firmar, creo que vino un par de veces a Chipiona, y la segunda vez que vino fue para inaugurar el centro de interpretación Rocío Jurado. Es decir, que en los últimos años ha venido contado con las veces de una mano. O sea, si tú quieres Chipiona, si llamas tanto a Chipiona, oye, el mausoleo de tu madre que está allí, que lo ven miles y miles de personas al año, y que no seas tú capaz de decir, a ver, ¿en qué estado estás? No, 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 mandármelo por WhatsApp y ya más o menos yo veo si tengo que llamar la atención. Sí, ya, tendrás que personarte tú allí, que vean que te gusta el pueblo, la gente de Chipiona, hay mucha gente que realmente, pues bueno, te quiere, ya sea por el documental, sino el documental, por ser la hija de, pero te quiere, preséntate allí, ¿no? Ya ves que estoy intentándose lo más objetivo posible, que tampoco, que podría decir que no te quiere, no, hay mucha gente que la quiere, ¿no? Las cosas como son. Bueno, primero se pronunciaron unas palabras en homenaje a la cantante y luego comenzó la música. Algunos de los miembros de la familia optaron por cantar y otros simplemente observaron tranquilamente la ceremonia. Rocío en un principio parecía animada, pero poco a poco su cara fue poniéndose cada vez más seria. Los recuerdos son los recuerdos. Y evidentemente al final, pues, te toca el alma, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas imágenes y ahora vamos a ver el vídeo, ¿vale? Gracias a Seram1 en Twitter. Así que, bueno, vamos a ver estos dos pequeños momentos. Estas son las palabras que están diciendo que te tenían preparada y que todos están escuchando en el mausoleo, en el cementerio. Bueno, se estaba diciendo que Ortega, Cano y los monedanos no habían ido, pero aquí veo que están todos. No sé por qué se había desmentido, pero veo que están todos. Vamos, todos. Amador no lo veo, por ejemplo, ¿no? Aquí veo al amigo Jesús a la derecha, Rocío Flores, David Flores, Gloria Camila, Ortega Cano, Gloria Moedano, José Antonio, en fin. Es que tampoco se ve muy bien, pero más o menos los conocidos se ven quiénes son. Se ven las flores blancas de Rocío Carrasco, se supone que estas son las que ha entregado, que insisto, de buen detalle, pero el detalle es que las lleves tú en persona, las pongas y este es el día. Claro, es que están mis hijos, claro, pero es que algún día tendrás que hacerlo, tendrás que coincidir. Bueno, después de acabar las palabras, poner la música y tú evadirte tu mente mientras que ves a tu abuela, entiendo que tiene que ser abuela, sobrina, tía, quien sea, ¿no? De los que están ahí, ¿no? Cuñado, cuñada, en fin, hermana, entiendo que tiene que ser duro y al final pues que aflore los sentimientos, ¿no? Bueno, David ya estaba también lloroso, el pobre. ¡Gracias! 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 Ahí ya vemos a Rocío Flores que ya está con la cabeza gacha y bueno, ya empieza a lagrimear. Se da cuenta, David. Bueno, lo dejamos aquí, mi gente, porque al final realmente era prácticamente eso, pero bueno, qué bonito, ¿no? Ver una familia, la que queda, ¿vale? ¿Cuál es la que queda? No me refiero a Rocío Carrasco, pero la que queda, de verdad, verla unida después de tantos años. David Flores incluso, ¿no? Y Rocío Flores que eran pequeños, sobre todo David que era más pequeño cuando falleció. Tenéis que quitarle 17 años a cada uno, eran pequeños todavía y todavía como recuerdan a su abuela, como las quieren, es increíble, ¿no? Cómo siguen acudiendo, pese a los muchos, bueno, qué haces que tienen laborales como Rocío Flores, Gloria Camila, y siguen acudiendo, ¿no? Es bastante bonito pues ver que le sigue importando y además sin importarles si sabe si va a ir su madre o no, Rocío Carrasco. Entienden que no, pero yo estoy seguro que si confirmasen su visita algún día a Rocío Carrasco y Fidel, estoy seguro que Rocío Flores no iba a impedir tanto a su hermano ni a ella de decir, no, no, nosotros vamos, lo conciencian, a lo mejor vemos a mamá, nosotros a los nuestros, si nos quiere saludar, nos saluda y si no, pues nada, ¿vale? Lamentable, lamentable por esa parte y, bueno, muy bonito el momento, el momento entre los hermanos, entre las familias, todos ahí, pues, bueno, recordando a Rocío Jurado. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.